¡Yey! Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con Dragon Ball Legends que hace bastante que no lo subo Y nada, como veis en el título, hoy vamos a ir a por Broly, el Super Saiyan legendario Y no me voy a entretener demasiado, como veis tengo 6000 piedras Podría tener más, muchas más creo yo, pero no le he dado caña, o sea, desde el último vídeo que hice O sea, solo me he conectado para el login y me los gasto en las singles, que por cierto me tocó, os lo voy a enseñar A ver, eh, characters, como veis mi puta pan tiene 5 estrellas, o sea, ya basta pan de salirme, basta Estoy hasta los cojones de ti, que me salga, yo que sé, Vegetta, que es el bueno Y que me tocó Paikohan, os lo voy a enseñar Me tocó Paikohan Ahí, ahí lo veis, me tocó este En una single, en una single que lancé de 20 del descuento diario Me tocó Paikohan, así que estoy muy contento de esa single, pero bueno Lo que vamos a hacer hoy va a ser ir a por Broly No me voy a entretener demasiado porque no quiero que se alargue mucho este vídeo Voy a lanzarlo todo y a tomar por culo La verdad, voy a ir tirando para ver qué pasa Pero lo que quiero O sea, estos días no le he dado mucha caña Apenas, o sea, le daba mucha más caña al Captain Tsubasa Antes, o sea, no lo parece, pero No le he dado tanta caña al Captain Tsubasa Y a este, pues, apenas me le he tocado Me conecto para el login y ya está Uy, esto me da muy mala spin, ¿eh? Madre mía, qué malo Pero eso, o sea No tengo tiempo, o sea Estoy de examen final y justamente O sea, no sé cuándo veréis este vídeo, pero Va a tardar, creo que, en salir Pero bueno, lo siento mucho Ojo Dios What? Dios Eh, chicos Me ha salido la primera Me va a tocar guardar piedras entonces No voy a tirar más Me ha salido la nueva pan Pan me quiere, tío Pan quiere ir conmigo, o sea Me ha salido Broly a la primera Con una tirada de mierda What the fuck? Pues nada Mira, el nuevo Paikuhan Otro X3 Quería Piccolo, tío Que ese es de los mejores Junta a Vegetta Pero bueno, Paikuhan Otro repe Bueno, dupe Al menos no ha sido Pan Qué joder Estoy flipando con esta tirada Si ha sido una mierda, ¿no? What the fuck? La madre Estoy flipando Pues nada Ya vamos a terminar por aquí el vídeo O sea No me quiero enrollar más Y he venido a coger lo que buscaba Solo de los banners Me queda el Goku que hace la La Genkidama Y me queda Piccolo O sea Pero si quieren que ya me salgan Igualmente salen gratis Si subes de nivel Entonces No quiero ir tirando Me he gastado mil nada más O sea Mirad esta belleza Por favor Míralo Ya descubrí Como se hacía Esa mierda Tienes que girar Así Y te sale El El de esto Ahí veis Madre mía Estoy flipando Increíble Pues nada Nos ha salido ahora Ha tomado por culo Vale Pues nada Ya vamos a ir terminando por aquí Vídeo cortísimo La verdad Pero bueno Nos ha salido a primera O sea Menuda suerte Creo que me voy a mudar Al Dragon Ball Legends Para tener más suerte En las tiradas Que en el Captain Tsubasa Pero bueno Espero que hayáis flipado Igual que yo la verdad A la primera multi Pero bueno Espero que también Os haya encantado Este vídeo Si si dadle Un mega like Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós